¿Te ayudo? No. Ten eso en cuenta, eh. ¿Y quién? Lo que acabamos de hacer. Ah, lo que acabamos de hacer. Y ya. Pues cada vez incorporamos más cositas. Ya arreglate el pancake. Ya arreglate el pancake. Me tomaba de la mano y me llevaba a ensayar. Y al ritmo de esta fiesta aprendí a bailar. Aprendí a bailar. Aprendí a bailar. Aprendí. Aprendí. Aprendí a bailar. Aprendí. 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 Ya sé cantar, ya sé bailar, seguro que sí, ya sé cantar, ya sé bailar, tú eras, tú eras, ya sé cantar, ya sé bailar, no, si tú no lo sabes, yo te voy a enseñar, ya sé cantar, ya sé bailar, se lanziona y me voy a enseñar, ya sé cantar, ya sé bailar, muchachos que la vacía va a empezar, no, 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 no le daba, sol de sol, sí, me he nacido, ya sé cantar, ya sé bailar, Y recuerden, que a la escuela hay que llegar, un cual, como dice la voz. Baby, si tú no has mandado bailar, y si no has bailado onda, mueve la cintura papi, muevelo así, con esta conquista, esa raza, vamos a cantar. Y ahora que vengan los muchachos, que vamos a cantar. Baby, si tú no me conoces, la capitala de mí, si tú no me conoces. La capitala de mí, si tú no me conoces. La, la, la La, la 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 La-la-la-la-la-la-la ve trinta, la-la-la-la-la-la-la-la Soca la-la-la-la-la El botón reto video, ven y te lo contesto La-la-la-la-la-la ve trinta o el этому Más con él y además estasаничas de Si gran t straining se ponen María, péndete mi color y canta conmigo. Suena lo bonito. 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 La, 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 la. La, 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 la la. La, 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 la. Dice que andaba sutilamente desconcertada Porque una amiga te voy a hacer Dice que andaba sutilamente desconcertada Que no tenias futuro Y no se dirá nada Y dirías de este mundo una relación con mi mujer Yo nunca supe la explicación de lo que iba pasando Si me fue... Este que el maricón me tiró a muerte ¿Este no? Si Esta canción Porque nos bajamos Y entonces fue para YouTube a denunciarme Y por poco me cierran la cuenta Bueno, él bailaba esa canción No, este me tiró a matarme Perdón